¿Cómo se hace la situación tan bizarra? Los criminales, los narcoparamilitares, entre otros lacras, ahora ya se dedican a luchar contra el virus. Un virus contra un virus. Eso nunca lo había visto. Habría que preguntarle a un especialista si dos virus se enfrentan. Qué curioso, ¿no? Solamente en México pasa. Yo que tenga entendido, ¿a poco un virus, por ejemplo, el ébola se enfrenta al COVID-19? Perdón por la comparación. Pero así el crimen, el crimen es un virus, es un virus social, es un virus biológico, si lo quieren ver así, por distintas formas. Y el COVID, pues obviamente es una situación biológica, ¿no? Que también repercute a nivel social. Los dos hacen la misma situación, pero solo en México pasa, compas. Y es que, por ejemplo, en el caso de Teololoapan, donde se encuentran tres grupos paramilitares. Los del Necho, cartel Jalisco, cartel de la familia Michoacana. Y por ahí uno que se llama Mario, no, no es Ballesteros, se me fue el nombre de este, Castillejos. Por ahí un protegido de Silvano, de Héctor Asfundillo. Bueno, entre otros, ¿no? Hasta los Viagras también. Ahí peleándose esa plaza. El crimen organizado está comandando la lucha contra el COVID-19 en pueblos y comunidades de media docena de estados con préstamos de dinero y reparto de despensas. Hay que recordar que ahora están con las despensas, el cartel Jalisco, los Viagras, cartel del Golfo, cartel de Sinaloa. Y pues también hay gente del Necho y de otros, ¿verdad? Además, andan con toques de queda, amenazas de levantones o palizas a quien no cumpla con la cuarentena. Pero eso sí, ellos están en su derecho de seguir matando a medio mundo. Pero tú te tienes que quedar en tu casa porque mientras yo me voy a aprovechar, yo, Necho, Nicolás Sierra Santana, o Lascoaga el Pez, o cualquier otro criminal, voy a salir a matar a mis enemigos o a levantar al que se me venga en gana. Así, están mandando el mensaje en Teoloblapan y en otras partes del país donde están entregando las dichosas despensas. Ese fin de semana aparecieron mantas de diversos lugares públicos de Iguala Guerrero en las que se amenaza con levantar a quienes salgan de sus casas. En Teoloblapan jóvenes fueron tableados por integrantes de un grupo criminal por estar en la calle y no cumplir con la instrucción de quedarse en casa según videos que circularon en redes sociales. En Tecpan de Galeana, convoyes de camionetas con hombres armados patrullan las calles para vigilar que se acate la cuarentena. En esa localidad se han difundido audios en los que se señala que el toque de queda inicia a las 6 de la tarde y quien no lo cumpla será tableado. En Sinaloa circulan videos en los que integrantes del cartel de Sinaloa amenaza a quien no acate las medidas de contingencia por la pandemia. Son órdenes de los chapitos a las 10 de la noche, por favor, dentro de sus casas. No estamos jugando, no es un juego. Qué par de cínicos, bueno, dice una persona en uno de los videos. De acuerdo con reportes del llamado gobierno o desgobierno federal, en otras zonas del país los grupos delincuenciales han iniciado con un modus operandi de préstamos de dinero. En Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, el crimen organizado entregado, despensas a los pobladores. Esto a través del reforma escrito por Claudia y Jesús Guerrero. Que no se andan con cuentos, ¿eh? Por eso al observador no le gusta el reforma. Ahora ya entienden por qué. Ah, todavía no acaba aquí. Agradecerle a Risco por esta nota que compartió. Espérenme que esto no ha terminado. También a través del reforma impone el narco ley anticovid. Aprovecha el crimen crisis para expandirse. Pues sí, esas son sus intenciones. Claudia Guerrero escribe de esta manera y pues dice así. La crisis provocada por el COVID-19 ha sido aprovechada por grupos criminales en el país, no solo para continuar con actividades ilícitas, sino para diversificar sus negocios, tratar de impedir encarcelamientos, repartir despensas y hasta amenazar con levantones a quien no acate el confinamiento. Reportes internos del desgobierno federal revelaron que frente a los problemas económicos que se presentan por las medidas de aislamiento, los grupos delincuenciales han iniciado con un modus operandi de préstamos de dinero, como se los había mencionado en el otro reporte hecho por la reforma. Detectaron que en el caso de Sinaloa los detenidos han utilizado el argumento del contagio del coronavirus para evitar ir a prisión, solicitar a jueces el traslado a hospitales y hasta reconsiderar la prisión preventiva oficiosa. La llamada Fiscalía General de la República hace del conocimiento de la coordinación estatal que en los mochilos detenidos presentados en los últimos días han manifestado ser portadores del COVID-19, refirió situación que se está utilizando como artilugio para una estrategia jurídica de los abogados e internos del penal donde solicitan ante un juez de control su salida o revisión de medidas cautelares por estar en prisión preventiva. Hasta, fíjense nomás, hasta tienen que mentir o contagiarse a propósito a los delincuentes. Eso también lo pueden hacer los muy, muy, ya saben qué. Bueno, la Fiscalía recomendó prever esta situación e impedir la libertad de los detenidos, además de tomar medidas ante esta generalización de esta estrategia. Según los documentos, las agrupaciones delictivas también han tratado de actuar como autoridades sanitarias, de facto, amagando, fíjense bien, a población con aplicar medidas violentas si no cumplen el confinamiento en sus casas o supuestos toques de queda. En Iguala, Guerrero, se colocaron tres vinilonas en parados de transporte público sin firma en las que exigen a la ciudadanía respetar el confinamiento o de lo contrario serán levantados. Fíjense nomás quiénes son los que están mandando y tiene la responsabilidad tanto el desgobierno de Peña Nieto como este de López Obrador. Guerreros Unidos. ¿A quiénes liberó por el caso Ayotzinapa de no encontrarle supuestamente responsabilidad y que hicieron este truco de la tortura o se hicieron torturar para dejarlos libres? También puede ser esta situación. Si cometieron tortura, pues entonces se equivocó el desgobierno y lo hizo también a propósito. Me refiero al desgobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjense nomás. Y el cartel de la sierra indicó el reporte. En uno de los reportes que no ha sido confirmado por las autoridades de detalle que envía a Facebook se difundió que en Coyuca de Catalán, la familia michoacana colocó dos filtros con 15 personas en la vía federal 134 y estatal Coyuca-Cirándaro para evitar contagios. De acuerdo con los documentos del pasado 21 de abril, el desgobierno federal giró instrucciones a las fuerzas de seguridad para rastrear a quien elabora y distribuye y vende despensas que reparten los cárteles. El fenómeno se ha presentado en Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Este último se informó que la delincuencia organizada ha repartido despensas con la imagen del rostro del fallecido Bin Laden, fundador de la organización terrorista Al-Qaeda. Pues sí, porque también lo hacen a propósito y también no dudo que muchos de ellos pues hayan sido entrenados por Al-Qaeda. Y lo hacen a propósito, ¿eh? Miren, no me van a hacer nada, voy a revelar tantito, nada más para burlarse un ratito de la situación, ¿verdad? Fíjense, en Chihuahua la gente nueva reparte la imagen con Bin Laden en Allende y Talamantes. Luego en Guerrero, a Tablazos, en Teololapan, en Tecpan, difunden audios y videos que exigen a transportistas comercios de bebidas alcohólicas, así como tiendas Oxxo y Neto suspender a las 6 de la tarde actividades, mientras ellos pues siguen haciendo de las suyas. Mantas en lugares públicos con advertencia de Levantón en Iguala. En Toque de Queda en la Sierra y Tierra Caliente. En Coyuca de Catalán, la familia michoacana pues anda haciendo filtros. En Sinaloa, usan el argumento del coronavirus para evitar ir a prisión. Reparto de despensas del Chapo Guzmán o del cartel de Sinaloa. En Chihuahua, como les digo, la gente nueva reparte con la imagen de Bin Laden en Allende y Talamantes. En Tamaulipas, de parte del señor 46, el vaquero del cartel del Golfo en Ciudad Victoria. En Guanajuato, reparto de despensas en Salamanca, Romite y Uriangato con el señor de los gallos. ¿Quién creen? El mencho del cartel Jalisco. En Morelos, el señorón de los rojos en Acapatzingo, en Cuernavaca. El cartel Jalisco, en Jalisco, a nombre de Rubén Nemesio Seguera, alias El Mencho. Reparto de despensas en Tepeaca, del MAMER, líder de un grupo criminal en la zona, y se dice que podría ser familia michoacana o cartel de Jalisco. En Colima, también cartel de Jalisco. En redes sociales difundió entregas de despensas en Manzanillo. Y pues como siempre amedrentan sicarios pueblos de Guerrero, grupos de la delincuencia aprovechan esta contingencia para patrullar comunidades y exigir a la ciudadanía que se quede encerrado en sus casas, mediante el miedo, mediante otras cosas. Además, integrantes del Frente Unido de la Policía Comunitaria cerraron decenas de comunidades de los municipios de El Leodoro, Castillo y Leonardo Bravo, ubicados en la zona de la sierra, en donde pues no son gente de los que verdaderamente son autodefensas, son criminales. Así como en Apáxtla y en Cuetzala, en Arcelia, Tepehuala, Pungarabato, San Miguel, Totolapan y a Juchitán del Progreso en Tierra Caliente, también ahí andan. Asimismo, los traslados de Ciudad Altamirano a Chicago pues se cancelaron. También viajes en las líneas de autobuses de Estrella Blanca y Estrella de Oro también fueron cancelados por esta situación. O sea, ahí lo tienen. Y luego restringe a movilidad el cartel de Sinaloa. Esto ya a partir de las 10 de la noche se realizarán castigos como por ejemplo en Culiacán donde la gente pues tiene que por necesidad a veces tener que trabajar hasta más tarde. Pero bueno, se hacen pasar como buenos para ganarse la confianza no solamente de la gente, del desgobierno. Y así no les haga nada y decir que ellos mandan. ¿Verdad? Vean cómo se aprovechan de la gente, de los más necesitados. No tienen vergüenza estos cabrones. De verdad, compas, una desgracia en este país. Un virus contra un virus. Vaya, solamente en México pasa eso. ¿A quién le van a creer, compas? Pues obviamente a ninguno de estos mequetrefes y menos al desgobierno. No quiere hacer las cosas, compas. Pues entonces... Ay, espérame, 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 espérame. Uy, bueno. Por ahí me equivoqué. Disculpen, compas. Ya ahorita los dejo porque si no se me vaya a mover otra cosa. Saludos, cuídense mucho. No quiere estén exhaustos. No quiere ser el chat. No o quiere ser la puta madre. No quiere ser la世界. No. No quiere ser la niña del mundo. No quiere ser la película.